Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os voy a contar algunas cosas literarias sobre mí. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana ha tenido una semana que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Iba a hacer un vídeo un poco más elaborado, pero no me ha dado tiempo. Y he decidido contaros algunas cosas literarias sobre mí, algunas curiosidades sobre mis hábitos de lectura y sobre lo que ha sido la lectura a lo largo de mi vida. En primer lugar me gustaría deciros que he sido una lectora desde siempre. No me recuerdo sin leer, nunca me ha pesado leer, no era la típica niña y el típico niño que se quejaban porque le mandaban leer en el colegio. Para mí siempre ha sido un placer y me ha acompañado toda la vida. Es un placer tan grande que es, lo último que hago cuando me acuesto y lo primero que hago cuando me levanto. No siento que el día ha terminado hasta que me meto en la cama, abro el libro y leo. Leo lo que sea, porque por las noches me trasueño enseguida y leo un barrafito porque no me da tiempo a más. Pero el día no se acaba hasta que no abro el libro por las noches. Al igual que el día no se acaba hasta que no abro el libro por las noches, el día para mí no empieza del todo hasta que no abro el libro por las mañanas. No es exactamente lo primero que hago cuando me levanto, porque lo primero que hago es vestirme, desayunar, pero sí que mi momento de lectura favorito es el que paso en el autobús por la mañana. De hecho, sacrifico tiempo de sueño para tener más tiempo de lectura. Me voy al trabajo en autobús, pero podría irme en metro y levantarme un poco más tarde, pero prefiero ir en el autobús, que es un camino mucho más largo y en el que invierto mucho más tiempo para tener más tiempo de lectura. Así que ya veis que soy tan lectora que sacrifico el sueño por la lectura. Puedo leer en cualquier circunstancia y de cualquier manera, quiero decir, de pie, sentada, en la cama, con ruido de fondo, con la tele de fondo, cocinando, comiendo, en la cola del supermercado, esperando la consulta del médico, en el metro, en el coche, en el autobús, en el avión, en donde sea. Podría leer en la ducha, pero es físicamente imposible porque los libros se mojan. Pero me encanta, o sea, me encanta leer y lo hago bajo cualquier circunstancia. Soy una lectora absolutísimamente de todoterreno. Me costó muchísimo trabajo pasar del libro físico al libro digital. Fue como... sentí como que estaba traicionando años y años de costumbres lectoras por pasarme al digital. Lo pasé muy mal y empecé a leer en digital por obligación, porque teníamos una casa pequeña, teníamos muchísimos problemas de espacio y ya el sitio que teníamos ya no daba para más. Otra cosa que me gustaría deciros es que, a pesar de ser una gran lectora y de leer durante toda mi vida, no recuerdo ninguna de las lecturas obligatorias que me hicieron leer en el instituto y en el colegio. Ninguna de ellas. Nada. Los grandes clásicos españoles han pasado por mi vida sin pena ni gloria porque creo que era demasiado pronto para leerlos, creo que no era el momento adecuado para leerlos, no me apetecía, yo cumplí con lo que me pedía el programa escolar, pero no recuerdo absolutamente nada de ellos. Nada. Otra cosa que me gustaría contaros, y este libro sí que me acuerdo, es Historia de Frank. Este es el primer libro que yo recuerdo leer, recuerdo que mi madre nos lo leía, mi hermana y a mí, y nos partíamos de risa con él. Es un niño que físicamente parece una niña y los niños en el colegio se meten con él porque parece una niña, la gente por la calle, y esto a él le crea muchísimo conflicto, lo pasa muy mal, se agobia mucho y un día decide escaparse de casa y pasa por unas aventuras divertidísimas en la ciudad y la verdad es que es un libro que me encantó, que me gustó muchísimo, que me ha acompañado durante toda mi vida y yo misma, porque la copia que teníamos, el ejemplar que teníamos en casa, se perdió, no sabemos dónde está, y lo encontré en una librería de segunda mano y lo tuve que comprar porque es un libro que me trae unos recuerdos maravillosos. Otra cosa que debéis de saber de mí es que como buena lectora me encantan las librerías de segunda mano. Me meto allí con 10 euros y dos horas por delante y soy capaz, bueno, de traerme auténticas joyas. Es verdad que hay días que encuentras bastante morralla porque las librerías de segunda mano dependen un poco de lo que la gente va llevando a ellas. Entonces hay semanas que a lo mejor no encuentras nada, pero hay que ir periódicamente porque al final se acaban encontrando joyas maravillosas. Y una joya maravillosa que encontré en una librería de segunda mano hace muchos años cuando estaba en el instituto fue este ejemplar de Viento del Este y Viento del Oeste que me costó 50 pesetas. Nada más y nada menos que 50 pesetas. Es una novela que leí en el instituto de la que he hablado muchas veces en el canal y quería enseñaros este ejemplar porque le tengo muchísimo cariño y conseguirlo fue toda una odisea. Porque cuando yo estaba en el instituto no había tanto acceso a libros como hay ahora. No era tan fácil como entrar en Amazon, pinchar y pedirlo y que al día siguiente te llegara a casa. Había que dar muchas vueltas para encontrar ciertos títulos que estaban descatalogados. Otra cosa que me gustaría contaros es que no tengo todos los libros de la saga Harry Potter. Me faltan el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Los cuatro primeros. Y tiene delito porque mis favoritos son el tercero y el cuarto. Los tengo todos en digital. Pero cuando yo empecé a leer la saga no tenía dinero para comprar libros porque era estudiante, entonces los sacaba de la biblioteca. Entonces los fui sacando todos de la biblioteca hasta el cuarto. Cuando ya salió el quinto yo ya trabajaba y empecé a comprarlos. ¿Qué ha pasado? Que se me han quedado esos cuatro primeros ahí colgados. No los he comprado, al final siempre me pasa otro libro por delante y lo tengo ahí. Y tiene delito porque soy muy fan de Harry Potter. Y porque el tercero y el cuarto ya sabéis que son mis favoritos para matarme. Otra cosa así curiosa en relación con la saga Harry Potter es que odio el personaje de Luna. No puedo soportarlo, no me gusta nada. Pero nada de nada. Cero. Nada. No me va nada. Es que me pone muy nerviosa tanto en las películas como en los libros. Y la gente lo flipa con él. Tiene muchísimos fans. Y os habéis fijado que los funcos más bonitos de la saga Harry Potter son los de Luna. Son preciosos. Pero es que a mí ella no me gusta. No me gusta nada. Es una opinión súper impopular. Otra opinión súper impopular es que no me gustó nada la ladrona de libros. Lo he intentado leer hasta tres veces. Le he dado hasta tres oportunidades. Porque la gente es un libro con el que lo flipa. Oh, lo está narrando la muerte. Qué guay y tal. Pues a mí no me gusta nada. Pero que no me gusta absolutamente nada. Me parece aburridísimo. Y la película me pareció un tostón y súper aburrida. Deciros que este mes he conocido a la maravillosa Alfonsina Storni. Ya conocía a esta poeta. Sabía de su figura y sabía de su vida. Pero no había leído ninguno de sus poemas. Y os la recomiendo muchísimo. Tenéis que leerla. Son unos poemas súper feministas. Yo la he conocido, ya os digo, este mes de octubre en el que hay que leer autoras. Y muchos de sus poemas me han enamorado porque son tremendamente feministas. Tenéis que leerla sí o sí. Y ya para ir cerrando, deciros así que, como dato curioso, este ha sido el último libro que he comprado. Y os va a hacer mucha gracia porque he comprado esta novela gráfica El Príncipe y la Modista. Muchos estaréis diciendo, pues es que la he comprado porque ha visto la maravillosa reseña que Juan, Juanito Libritos, trajo a su canal hace un par de semanas. Pues no. No la he comprado por la reseña porque no me ha dado tiempo a ver las reseñas. Aunque yo veo reseñas en Booktube, son vídeos que me gustan muchísimo y veo las reseñas. Lo he comprado por la miniatura de la reseña. Porque ya os digo que no me ha dado tiempo estos días de ver prácticamente nada y no he visto la reseña de esta novela gráfica. Pero vi la miniatura, vi la portada del libro, vi los comentarios que Juan puso en Twitter y como soy una ansiosa y soy una ansia y es que no me puedo aguantar. Lo vi el otro día en una librería y lo tuve que comprar porque me parece maravilloso. Y me fío tanto del criterio de Juan que no necesito ni ver sus vídeos. Ya me vale con la miniatura para comprar y comprar y comprar sin medida. Como última curiosidad que mi lectura actual es La Sociedad de la Libélula de Ana González Duque. Se ha publicado esta semana. Me está gustando mucho. Es un libro de fantasía juvenil que ya sabéis que es un género con el que de entrada no caso mucho. Pero Ana me encanta, me gusta ella muchísimo, escribe muy bonito y merece muchísimo la pena. Espero que os hayan gustado estas curiosidades literarias sobre mí, estas cosas literarias sobre mí y que os sirvan para conocerme un poquito mejor. Dejadme en los comentarios alguna curiosidad literaria vuestra, alguna manía, algún libro que os encante y que os haya acompañado toda la vida. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.